¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a seguir con nuestro análisis de Zombicide, empezando, como no puede ser de otra manera, por las tarjetas de los personajes. Vamos a ver un poco en detalle cómo son y qué es lo que indican. Las tarjetas de los supervivientes vienen impresas en un cartón no muy fino, aunque de una calidad bastante consistente, y de un tamaño bastante grande también. De todas maneras, veremos que este tamaño es necesario. Vamos a tomar como ejemplo la tarjeta del superviviente Josh. Todas las tarjetas de supervivientes son iguales, tienen la misma estructura, y todas, en su parte trasera, vienen con una tarjeta en blanco para que podamos crear nuestros propios supervivientes. Un añadido interesante para dar jugabilidad, bueno, rejugabilidad, digamos, al juego y poder disparar un poco la inventiva de los jugadores. En este caso, nos centramos, decía Josh, las tarjetas tienen, en la parte izquierda aparece el nombre del personaje, del superviviente, y también una imagen, un dibujo, que representa su figura. Es igual que la miniatura que lo representa. Además, viene con una franja de color, en este caso, como veis, en el caso de Josh es naranja, que corresponde con la miniatura de Josh, que también es de color naranja. Aquí podemos ver que Josh viene equipado, aparece en la representación con dos pistolas y un machete, pero esto no quiere decir que el personaje empiece el juego con esas armas. Las armas iniciales se reparten de otra manera, que ya veremos, pero bueno, sí que traen esta representación artística. Junto a su imagen, tenemos cinco huecos para cartas, que representan, por un lado, las cartas que están en la mano, que son estas dos de adelante, y las cartas que están en reserva, por ejemplo, en los bolsillos o en la mochila, que son estas de aquí atrás. Cada personaje puede tener cinco cartas en su poder, pero solo dos de ellas en las manos, que son las que están listas para usar. Vamos, por ejemplo, a suponer que nuestro personaje tiene justo lo que vemos en el dibujo, dos pistolas y una katana. En las manos tiene las dos pistolas, una en cada mano, y la katana la tiene guardada y colgada en el pantalón. Eso que llamaríamos una carta en reserva. Voy a coger las cartas de arma y deberíamos poner, por ejemplo, el machete que tiene colgado en la pierna como carta en reserva, en el hueco de carta en reserva, en cualquiera de los tres sería igual, y en las manos colocamos las dos pistolas. De esta manera, nuestro personaje, aunque tiene tres armas, como veis, solo tiene dos equipadas, una en cada mano, preparadas para disparar, con lo cual solo podría disparar con las pistolas, solo podría atacar a distancia. Claro, esto no quiere decir que no pueda usar el machete, pero al igual que en la vida real, si Josh está tal como vemos aquí y quiere usar el machete para atacar a un zombi o para abrir una puerta, necesita soltar una de las pistolas, por ejemplo, guardarla en el bolsillo o en la funda si la tuviera, para coger el machete. Esto en el juego está representado precisamente por las cartas en reserva y las cartas en las manos. Si yo quiero utilizar el machete, necesito utilizar una acción, que ya veremos cuando hablemos del turno, para cambiar mi pistola a una carta en reserva, por ejemplo, a la guarda, lo que decía, en el bolsillo, y el machete a la carta en la mano. En este caso, ahora tengo disponible el machete en una mano y una pistola en la otra mano, y una segunda pistola guardada para usar en otro momento. Por eso estas cartas tienen precisamente, estos huecos, tienen esta disposición, para poder colocar las cartas en reserva detrás y justo delante las cartas en la mano que nos permiten verlas bien. Está muy bien pensado. Encima de las cartas tenemos unas secciones con habilidades y un medidor. Este medidor es el medidor de experiencia del personaje. Todos los supervivientes empiezan a nivel 0, en la zona azul, que va del 0 al 6. Y cada vez que matan a un zombie, sea el que sea, excepto una abominación que cuenta más puntos, deben subir su nivel de experiencia un punto. Uno, insisto, por cada zombie que maten, sea caminante, sea corredor, sea gordo. En el caso de la abominación, subiría 5 de golpe. También hay otras cosas que nos obligan a subir puntos. Por ejemplo, coger una ficha de objetivo normalmente nos obliga a subir 5 puntos. Eso viene indicado en las misiones, lo veremos. Pues bien, a medida que se va subiendo este nivel de experiencia, pasan dos cosas. Cuando pasamos de la zona azul a la zona amarilla, o cuando pasamos de la zona amarilla a la zona naranja, o cuando pasamos de la zona naranja a la zona roja, en primer lugar, se activan, pasan a estar en funcionamiento, las habilidades que aquí aparecen con el color correspondiente, teniendo que escoger en cada uno de los casos. Por ejemplo, Josh empezaría con un nivel de experiencia cero, y tendría una habilidad, la azul, porque está en la zona azul, que es escurridizo. Es una habilidad muy buena, le permite a Josh escabullirse entre los zombies. También lo veremos cuando hablemos del turno y del movimiento. Sin embargo, si Josh mata a 7 zombies, pasa a la zona amarilla, y además de esa escurridizo, que no la pierde esa habilidad, tendría también una habilidad más, que es más una acción. Es decir, Josh podría realizar una acción más en su turno. Una vez pasada la zona amarilla a la zona naranja, al pasar de 18 zombies muertos a 19, Josh puede escoger entre una de estas dos habilidades que aparecen aquí en color naranja. Para poder marcar qué habilidad ha escogido, se utilizan precisamente los marcadores que veíamos en el vídeo del contenido, amarillos y negros, que eran unas pequeñas fichas de cartón con forma de flecha, para poder representar qué ha escogido esta habilidad o esta habilidad. Y por último, al pasar a 43 zombies muertos, que es el máximo, pues podría escoger entre una de estas habilidades que aparecen aquí. También tienen una parte mala, claro, a medida que vamos subiendo el color, las cartas de zombies que indican cómo aparecen los zombies, ya las veremos con calma, van incrementando su dificultad. Vale, pero insisto, cuando hablemos de las cartas de zombies, recordaremos precisamente esta escala de experiencia y los colores azul, amarillo, naranja y rojo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde hablaremos un poco sobre los zombies. Gracias por vuestro tiempo.